Muy buenas amigos de youtube y vengan a un nuevo video de Octopath Traveler Continuamos la aventura de Cirrus Aquí en Alastam Hay un erudito que ha robado un libro importantísimo Y Cirrus se ha puesto en la misión de recuperarlo Cree que es un compañero suyo, Russell Así que vamos a entrar en su laboratorio Aquí oculto Para ver si realmente es el culpable Aunque yo creo que hay una alumna Teresa Que esconde algo raro ahí en esa historia Y puede ser que haya sido la que haya robado el libro Muy apurativa No se como vamos de inventario Vamos a echar un vistazo antes Le clicó No, inventario Bueno, cuando llegamos de sobras No estamos tantos en la misión de Teresa Vamos a ir cogiendo el máximo número posible de cofres Estos enemigos los hemos visto en alguna cueva ya Son unos centinelas Centinelas de fuego, centinelas de hielo Bueno Sabemos que La armada hace daño Os usan la espada que es la que Vale, sabemos que la espada le hace daño Y el arco también Vale No había visto, no me había fijado Que tengo dos personas que creo que supieran los mil de vida ya Que sean Hannity y Alfie Y bueno, como siempre, confiando En que la mazmorra de esta No duró más de 30 minutos En combate Vale, este es el báculo El bastón que lleva Cirrus El sonido El defensa Ah, mira, el de lleno Listo Tiro la subimos directamente a nivel 3 Y el de lleno Listo Vamos corriendo, detenernos mucho, y los esqueletos, mala experiencia que tuve, los esqueletos. En general el báculo de Sirus es aceraña. Vamos a poner la ruptura de este enemigo, este centinela. Vamos a poner el esqueleto. Vamos a salir de... 197, muy buen ataque. El esqueleto va a atacar pronto. Eliminado. Nos tiramos un enemigo bastante fuerte encima. Bastante daño a Sirus. Vamos a intentar eliminar a estos ya de un golpe. Si no, el siguiente turno tendremos que recuperar vida real. Con el final. 11 de vida solo. 12 de vida solo. No hay nada. El que podría atacarlo... Voy a reanimarlo... Se va a volver por si acaso. Ahora no tenemos un ataque de estos... No tenemos ataque ninguno. Y ahora si fuera. Ahí el cofre. Este. ¿Dorado estaba aquí? No, no es el dorado, es el normal. Y alba de luz. Dos esqueletos y un centinela. Vale. Vamos a poner los esqueletos. Eso es. Uno menos. Un centinela. Seguro que le ha rupturado otro esqueleto. Seguro que le ha rupturado otro esqueleto. Seguro que le ha rupturado otro esqueleto. Cuatro. ¿Dónde está el cuarto de la taverna? Bien, y aquí tiene que estar el enemigo ya, vamos a grabar, short 6, y vamos a por ello, ahí está Russell, ¿no? Ah, un combate antes. Bueno, pues Cyrus es el que siempre empieza, vamos a atacar con este esqueleto, vamos a marcar ya el otro punto de ruptura que tiene, es como un ataque magia, espada pues a este de fuego no le hacemos ruptura, pero este sí, vamos a cerrarlos un poco con el esqueleto, sobre sobre bestias, invocar bestias, linde, vale, vale, ese yo creo que pueda, por delante, todo lo más serio, vamos a poner el esqueleto otra vez, vamos a poner otro esqueleto, junto, bien, vamos a abrir más cosas, para que se preparen, y viene la espada. Bueno, a ver si vamos con Russell, no puede cerrarse, ¿eh? No sé. ¿Qué? 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 Aquí viene esa mala manía de que tiene que colgarse las opciones de sus compañeros mientras trabajan, no aceptaré este insulto. Mis disculpas, debí haber llamado, pero no, no vi ninguna puerta. ¿Cómo que suena? ¿Se ha enterado usted de lo que el libro había robado en los archivos? ¿Qué libro? No tengo ni la más remota idea de que me está apuntando. Venga, compañero, hacerse tanto solo le va a servir para retrasar todo el asunto. Vale, vayamos directamente al grano. Eres un lagrón y puedo demostrarlo. ¿Qué es tu libro de estar diciendo? Por desgracia para usted, en el preciso momento en el que usted intentaba colgarse con la llave, su amigo, el guardia, se despertó de su existecita. Es imposible, estaba durmiendo, estoy seguro. Está, ya se ha deslatado. ¿Acaso os dediquéis a observar el sueño de nuestro amigo padre Jaderó? Es una pequeña idea de olla. Le aseguro que no sé nada sobre ese libro de robado. Seguiría eso. Entonces, supongo que no le importará acompañarme a la academia para demostrar su inocencia, claro. Me está cabriando. Maldición, maldita sea. Era un plan perfecto, si no se hubiese entrometido, lo hubiese conseguido. Combate. Ahí está. Y lleva dos almas de esas. A ver qué tal. Voluto de agua. Voluto de agua. Vamos a borrarse. Ahí está. Se ha como carseado, ¿no? No me suenan los golpes, no me suenan las... las voces en el combate. Aquí vamos. Sin voces no me gusta nada. ¡Vamos de mi camino! Después de ruptura... A ver, ya por si lo estoy evitando. Hacen ruptura. Para nosotros no va a tener muy difícil. Estamos bastante subidos de nivel. El fuego me da daño al agua. 182. Muy buena esa. Si tú lo quisieras. Bien. Ahora vamos a guardar los impulsos. Uff, se ha hecho daño. Para que haya recuperado los 8 puntos de ruptura. Las cosas así le hacen daño. Qué asco. Frio flechas. Vale. Algo he hecho. Vamos a guardar el fin ahora. Claro. Solo tengo ahora mismo a Atherion que puede hacer la ruptura. Y va costando hacer la ruptura este. Lanzamiento del libro. No hay nada. Hay un punto para recuperar la vida alguno. No creo que van a eliminar a estos bichos. Vale. El caché les hace daño. Si quieres que no, te van quitando vida. Te van quitando vida. Te van jodiendo un poco. Vamos a hacerle el 3 aquí. Ahí está. Uff. Eso dolió. Uff, estamos poniendo un encantamiento. Me quedan 3 puntos. Somos bestias. Envocar. Bestia. Linde. Vale. Vale. Boticario. Primer auxilio. Realitar. Curar todos los estados de ganados. Última batalla. No. Vamos a utilizar a... a Hanith a ver, esta va a tener 1026 de vida y antes que nos ataque a este tío que ya me da lo mismo su turno en serio no voy a poder frenarlo Hanith quizás si Linde hiciera el ataque hacia él eso es, le hace la ruptura ahora sí probablemente nos están tomando bastante la vida ya y al fin tiene que hacer ya sus primeros auxilios si o si Thelion primero a él va a ser que va a recuperar la vida el resto y ahora Thelion pues a lo suyo ahora ya es de ladrón, vamos a usar el fuego salvaje este que le hizo bastante año antes ahí está 364 constante me atacan con todo no es de cazador golpe real no es de cazador 1194 pedazo de ataque que le he metido ahí no no, no no, no en serio vamos a mantener el combate exactamente sin perder los papeles Lo estoy a recuperar otra vez, vamos a dejarlo moquear, eh, atacamos, igualmente el rasel todavía está como a la mitad, habéis visto que el nombre salía como verde, quiere decir que todavía no lo he hecho ni el daño que había hecho, vamos a atacar con este especial a esto, que todavía aguanta, creo que voy a aguantar mucho más, eh, y, vale, Hanid la tenemos ahí tocada, estos nichos aguantan, eh, Therion, vamos a dejar en 5 a Russell, aguantan bastante todos los enemigos aquí, eh, Russell murmura, 2 por 400 puntos de vida, hostia, que mal momento voy a ir muy bien una de esa de todos, ¿no?, regular un punto de vida de un aliado, eh, ¡Ah! pues de momento no tengo el racimo de minas, entonces voy a curar a uno, ya sería ella ella misma, a la del mismo también, y Xerion lo siento que tengo que jugar, hay tu turno, me quieres gritar eh, me he tocado Xerion, a la de se cura, estamos rondando unos 500 puntos, y vuelvo a atacar a este, vamos a usar a Adelinda otra vez, es de Boticario, me diría el anulado, entonces ahora, va a venir el enemigo, va a atacar, una curativa, sana Hanif, voy a hacer una sobra de vida, he tenido dos turnos para que a fin recupere su estado, Xerion va a provocarle la apertura a Russell, ya me parece como rojo, ah si me parece como rojo ya, si, ahora es la mía entonces, la bestia, Linde, bien, hay que recuperar, hay que recuperar los personajes ya eh, al fin está, está tocadísimo, objeto, cintura de la vida, decidus, objeto, uva curativa, para Xerion, y con Hanif vamos a usar la, el golpe real que hemos utilizado antes, un buen golpe, no creo que le quede muchísimo más ya, espero poder hacer un ataque con Cirrus también, ahora sé al final que ha caído, objeto, objeto, vale, la cintura de la vida, vamos a resucitar a, al fin, Cirrus otra vez en el suelo, vamos a retar a hacer un apocalipsis, mm, Atacar la raza celeste, y la cintura de la vida, un apocalipsis, estas de la botecario, primero auxilio, A Hanit. Voy a atacar a estos enemigos. Seis. Sirius me parece que no va a tener la intención de atacar. Es poncado. Golpe de A. Eliminado. Bien. Ahora es el turno de vencidos. A ver si es un budito. Un punto de hielo. Se lo cargarán. No se puede. No puedo hacer nada de cazar. Por favor. invocar al bestia, al linde, vale, queda uno, al fin, hace el Boticario, primer auxilio, vamos a recuperar a Zyrus, pues sube la experiencia al menos, se van con él eh, vale, al fin, me va a pegar la ruptura, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, el nivel superado, bueno, Zyrus sube a nivel 7, ya, a ver si os recordamos ahora la goza de los personajes, porque se ha roto, 1632, ¿no? 1632, ¿no? 18stra,aquí 1662, ¿no? 1632, ¿no? 1631, ¿no? Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Son solo en la pista de voz de los personajes, el resto fue muy bien. Esa decisión para hacer. Dismissar usted outright sería tantamount a una admisión de guilt. Si me sea tan bold, Headmaster, ¿qué en un sabbatical? Prof. Alpride ha puesto en extensión, mientras que las cuentas oficiales declaran que él está haciendo un trabajo en la tierra distinta. ¿Qué dice usted, Silas? De esta manera, ambos la Academia y su deputación y su deputación permanecerá intacta. ¡Muy deputación! ¿Tiene un problema, Prof.? No, no, Headmaster. En el contrario, esto podría proveer la perfecta oportunidad. ¡Muy deputación! ¿Por qué? ¡Muy deputación! 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 ...¡Muy deputación! ¡Muy deputación! ¡Muy deputación! Bueno, profesor, ¿qué es lo que intentas investigar? A lo que se trata de un cierto tono. Ahora, si te lo permita, me voy a empezar a ir para mi viaje. Buenas tardes a ti, maestro. Un enigma como siempre, ese uno. Un enigma como siempre. Un enigma como siempre. Un enigma como siempre. Oh, Teresa. Heard that you were leaving the academy. Then you heard true. Professor, I'm so sorry. I see. So you were the source of the rumor. You... you knew? Not until just this moment, when you apologized. And yet, I cannot fathom your motive. Why would you tell such a terrible lie? You're always helping her, Highness. Answering her every question. I just wanted you to pay more attention to me. And that's why you went to the headmaster. Yes, but I... I just wanted to get you in a little trouble. I didn't think they would. I am so sorry, Professor. Can you ever forgive me? Worry not, my dear. It just so happens that I was looking for a good excuse to go on a jet. You were? For some time now, I've wanted to travel the realm and see what can be learned beyond these halls. I dare say the timing couldn't have been better. You see, there's a certain matter I simply can't wait to investigate. So, fret not, my girl, if anything, you've done me a favour. Besides, I am not entirely without fault in the matter. Indeed, I have not been as attentive to you as I should. Had I realised your true intention sooner, I would not be in this position. Professor, whatever, do you... If only I had realised how devoted you were to your studies, my dear girl. I... study. I have always striven to treat all my students equally. And yet, Her Highness is always eager to ask questions, and I was all too eager to answer them. In doing so, they have given the impression that I favoured her above you and the others. Yes, this was not my intention, but I... Yes, if only I had seen you for the ardent and devoted young scholar that you are! Um, Professor... Perhaps you're not quite as sharp as I thought you were. Never mind. In that case, I should be off. Yes, Professor. Will... will I ever see you again? No, I do not see why not. But provided we both still live. Well, let's help him for now. Let's go ahead. Let's go ahead. Oh no, there was not there. Over there. And there's no way to go back. I'm sure there's no way to go back. Now, I must find out all I can about from the far witches of hell. My first while calling, Dett, knows more about arcane studies than anyone I know of. And last I heard, she surging me a request that I should give you... I should give you... I see it. You're not... You're not... And so, Cyrus, we left the academy in search of the lonely cures of hell. Who's lost? What's the dark secret secret they will be ocult at? You're not sure. You're not sure. What are you in the dark? Is there a Therese? The encapuchada? Well, we leave you here. Just at the exit of the city. Espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el próximo. Hasta pronto.